La tierra salva su alma, son mojitos de mi vida, y a todos el ritmo de mi mar. Se la río, se la río, no se la río, se la río, se la río. No se va a hablar, no se me vean, 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 no se me vean. Se va a brindar, no se me vean, se puede decir ni lo que más me vean, la vista es artificial. Se la río, se la río, no se me vean, no se me vean, se la río, se la río. Se la río, se la río, se la río, se la río. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!